Hola, mi nombre es Christopher Yuriel Gila Mendaño. Juego la posición de ala y tengo 19 años. Me gusta bailar. Si lo haga bien, no lo sé, pero me gusta. Por siempre, D. Wade, Kobe Bryant, en paz descanse. De mis tiempos, LeBron James. A la decepción. El verde. Hablo dos idiomas, hablo español e inglés.